La importancia de nuestra gran diosa Artemisa, habitantes de Efeso y Grecia, este hombre no es un dios, no, solo quiere destruir a nuestros dioses, este hombre no debe ser venerado, debe ser asesinado. ¡Grandes Artemisa de los efecios! ¡Grandes Artemisa de los efecios! ¡Para antes de Efeso, escuchen! ¡Ahora! Este hombre no puede atentar contra la influencia de la gran diosa Artemisa cuya imagen cayó del cielo Si Demetrio o cualquier otro tiene algún cargo contra este hombre que no ha hecho nada para difamar a nuestra gran diosa Entonces que la puse de acuerdo a los procedimientos ¡Gracias!